¿Cuánto durará esa rebaja? Porque el tema es que son alegrones, por decir algo, alegrones que realmente tenemos que controlar de una u otra manera y de ver una política pública en conjunto con el sector privado para que esos alegrones no creen circunstancias que realmente distorsionan un poco el sector económico. Mira, una bolita de cristal es difícil tenerla, José, porque esto yo he visto, aunque hay plataformas y hay algoritmos que han venido, yo lo comparo, lo estoy comparando cada día más con las proyecciones del clima. Hace no menos de dos o tres días decía que íbamos a tener un veranío de dos semanas y no para de llover. Entonces es bien difícil proyectar lo mismo con el combustible cuando se rige por mercados tan inestables. O sea, ya son cosas no de tanto de oferta y demanda que sí ingiere muchísimo, pero ahora son conflictos de Rusia, de Ucrania. Recordemos que Rusia aporta el 10% del crudo a nivel global y cuando ocurre esta invasión a Ucrania y las sanciones que vinieron tras esa invasión o tras ese conflicto, lógicamente afectó inmediatamente al mercado y a todo lo que globalmente está sucediendo. Nos hemos fijado últimamente que ya no solamente es un problema de producción o de oferta y demanda, sino que es especulativo. Fíjate, porque al inicio ocurrió esto, lo del conflicto, pero el mercado ha seguido reacomodando y hemos visto que la parte de la oferta ha venido mejorando, aparte de todo este problema inflacionario que también ha traído expectativas o nos están arrojando indicativos que vamos a ir a una recesión en el mercado más grande de petróleo que es los Estados Unidos y está tendiendo hacia la baja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!